A casa de Lula, güey. Se llevó a mi coche y tenemos que ir por él. ¿Por qué se llevó tu coche, güey? No me preguntes. ¿Cómo que no me preguntes? Dime por qué, güey. Güey, agarró... Paulina le dio las llaves, güey. Fue todo un pedo, cabrón. Se lo llevó a su casa y tenemos que ir por él. ¿Tenemos? ¿Tienes, güey? ¿Y tú qué, güey? ¿Te vas a quedar aquí o qué? Sí, con lo sabroso de aquí. Oye, además, ¿cómo sabes dónde vive Lula, güey? Lula, güey, es la mejor amiga de mi novia. Por supuesto que sé dónde vive. ¿Desde cuándo sabes dónde viven las mujeres? No sé todas, pero ¿está ya sabes dónde vivo yo? Ahí sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ella? Raibet, güey. Ay, sí, Sarabia, ¿no? No, y Raibet. Ay, por favor. Cabrón, güey, la conozco de toda la vida. ¡Rubén, güey! ¡Rubén, güey! Tranquilo, güey. ¡Rubén, güey! ¡Rubén, tranquilo! ¡Rubén, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Rubén! ¿Qué te pasa? ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡Se quiso robar mi coche! ¡Rubén, güey! ¡Arráñate, güey! ¡Párate! ¡Que te pares! Bájate, lo manejo. A ver, Rubén, ¿quién era este güey? ¿Por qué no estaba disparando? No, no tengo una menor idea. Por eso nos vamos a regresar. ¡No nos podemos regresar! ¡Vamos a partir de su madre! Esta hija tiene a mi sogro en la cajuela. Tenemos que ir a su casa. Mudo, convence a tu amigo. Tiene a su suegro en la cajuela. Pero hay que hacer nada. Sí, pero Rubén, mi suegro está en la cajuela de esa poche y no me chingues. No podemos hacer... ¡Es este pendejo! ¡No mames, cabrón! ¡Pérale a mi vidrio! ¡Mi vidrio! ¡Lo voy a matar! ¡Mi cabrón! ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde me voy? ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡Mi puerta! ¡Los vidrios! ¡Qué pedo pides, güey! ¡No lo sé! ¡Qué pedazos! ¡Tanquilízame con tus vidrios, por Dios! ¡Piérdelo! ¡Le dio a mi faro! ¡Este varo te lo consiguió dos por uno en la lagunilla! ¡Le dio a mi faro! ¡No lo sé! ¡Le dio a mi otro faro! ¡Te dije dos por uno! ¡Este estúpido! ¡Me está acabando con uno! ¡Me está acabando con mi carro! ¡Ya, güey! ¡Dos por uno! ¡Cállate, cabrón! ¡Histia! ¿A dónde le dio? ¿Quién le dio? ¡Cherpas! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a hacer pedazos! ¡Se te vio usted! ¡Mames, cabrón! ¡Tú también, Jaque! ¡Tú también es tu culpa! ¡Es que esta chingadera no jala! ¡No es mi puta culpa! ¡Te dijiste chingadera! ¡Mi cara es una chingadera! ¡Mi cara es una chingadera! ¡Ya estuvo! Rubén, ¿qué haces? ¡Cuidado! Yo manejo.